Muchos charcos, una pelota de plástico y un mono feliz. La receta perfecta para que un mono se divierta en un día lluvioso en el campo. Jorge perdió su pelota, pero encontró algo que nunca había visto. Una cueva. Jorge no sabía mucho de cuevas, pero sabía algo de la oscuridad. Que no se puede ver nada. ¿Cómo encontraría la pelota? Creo que lo tengo todo. Hola, Jorge. ¿Quieres ayudarme con mi tarta de nueces y banana? Jorge invitó a Saltarina a buscar la pelota en la cueva. La ardilla no sabía de lo que se perdía saltando tanto. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La cueva era como un patio de juegos nuevo para Jorge. ¡Ja, ja! Con una lámpara de baterías podía darle vida a las sombras. ¡Ja, ja, ja! Y convertirse en un temerario gigante. ¡Ja, ja, ja! De pronto vio la cueva muy diferente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por primera vez, Jorge le tuvo miedo a la oscuridad. ¡Ja, ja, ja! 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 Jorge se sentía feliz y seguro en su cuarto. Sabía que no tenía que volver nunca a esa tenebrosa cueva. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenas noches. B falou esto. ¡Ja, ja, ja! Jorge, ¿eres tú? Ay, creo que olvidé apagar las luces. ¿Habré olvidado apagar todas las luces?